Juntos Juntos La inmensidad Un mundo nuestra Casa chica El tiempo no importa Porque siempre habrá buen día Para amarnos más Juntos Para inventar A no aburrir Desafiar las horas De un futuro incierto Que solo nos sirve Para amarnos más Para amarnos más Nos juramos juntos Que aunque la vida pase Los ríos corran Y los pájaros se migren Siempre habrá buen día Para amarnos más 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 Basta que te mire Basta que te roce Basta nuestros cuerpos Húmedos Húmedos Y tibios Para amarnos más 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 Para amarnos más